Son más de 850 viviendas que ya estamos en una etapa de finalización. Con el trabajo de la empresa han quedado hermosas las casas, realmente felicitaciones a todos, a los trabajadores, porque buscamos un modelo adecuado a este clima. Las viviendas, como ustedes pueden ver, están adaptadas, están modificadas, el diseño original, para que tengan una protección adecuada, para que tengan una terminación típica barilochense y además que estén protegidas de las inclemencias climáticas. Por otro lado, tenemos que destacar que este barrio se construyó, por ejemplo, con la infraestructura eléctrica, con el soterramiento de los cables, lo cual realmente es un avance muy importante, porque permite estabilidad en el sistema eléctrico, porque mejora paisajísticamente el barrio, que ya de por sí tiene un marco magnífico, con los cerros, realmente es un lugar hermoso. Y con gran alegría, cada vez que venimos a entregar un grupo de viviendas, vemos cómo los vecinos que recibieron antes ya tienen sus viviendas modificadas, van incorporando mejoras a partir del esfuerzo propio. Así que eso es una gran alegría. Bueno, simplemente felicitar a todas las familias que van a recibir hoy estas 11 viviendas. Decidimos hacer la entrega parcial. En los próximos días, cuando se terminen las otras 11 que estaban en este grupo, vamos a volver a hacer una entrega, pero preferimos adelantar para que lo antes posible ustedes tengan el acceso a ese derecho, a ese sueño que es la vivienda propia. Así que toda la felicidad para las familias, les deseamos lo mejor, y para nosotros como gobierno es una alegría poder llegar a este momento de culminación, de un proceso largo, que ha sido muy largo, y que el gobierno provincial decidió darle continuidad, darle finalización, por supuesto con los fondos propios de la provincia. Así que todo el éxito y todas las felicidades para las familias que reciben hoy. Gracias.